Bueno amigos y amigas, ¿qué tal? Un placer enorme de saludarlos a través del mochilero 1413. Hoy me encuentro en Cocamol, en Mercedes Ocotepeque. Vemos a las personas que están haciendo filas para lo que es la inscripción. Allá podemos ver una música muy agradable. Así que estamos en la Feria Patronal de Cocamol, en Mercedes Ocotepeque. Bueno, sí que estamos con buena música, al estilo de la marimba, el ritmo del valle. Nosotros, aquí en el mochilero 1413. Así que saludamos a todos nuestros amigos y amigas que nos ven en diferentes partes del occidente de Honduras. Con ese gran cantante. Bueno, sí que la alegría, especialmente en este momento. Así que estamos muy contentos a través del mochilero 1413. Estamos haciendo peticiones, con mucho cariño, ritmo del valle. Bueno, así que ya sabe, ritmo del valle. Cuando usted quiera contratar la música de marimba, al estilo, precisamente, del valle de Sensenti. Pues ya sabe, con nuestro queridísimo amigo allá, precisamente. Así que saludamos a todos los amigos de Cocamol, aquí en Mercedes Ocotepeque. Cocamol, aquí en Mercedes Ocotepeque. ¡Gracias! 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 ¡Al... ¡Pullo! Amigos, amigos, ¿qué tal le pareció el concurso? ¡Excelente! ¿Qué opinas? ¡Fue excelente el concurso! ¡Fa' típico! ¿Se rió, verdad? ¡Fa' típico! Pero le disfrutó, ¿verdad? ¡Están ricos los típicos! ¡Qué bueno! ¡Gracias! ¿Qué tal le pareció el concurso? ¡Estuvo bien bonito! Todo se respete para el cocamol. El cocamol tiene más peor que todos los beneficios. Acá está el cocamol, está el cojamol. La verdad es que hemos disfrutado hoy lo que es el concurso del típico. La verdad es que muy motivados, muy alegres, precisamente, de ver allá vemos gente que está todavía comiendo típicos, ¿verdad? Y verdaderamente, pues, fue algo muy bonito, en el cual, precisamente, pues, agradecemos a todos los amigos y amigas. ¿Qué tal le pareció el concurso? ¡Ah, mire! ¡Hola, véngase para acá! ¿Qué tal le pareció? ¡Súper bien! ¡Súper bien! ¡Qué bueno! ¡Gracias! ¿Se disfrutó? ¡Mucho, mucho! ¿Quién creía que iba a ganar? ¡Al blanco! ¡Al blanco! ¡Al blanco! ¡Qué bonito! La verdad es que todo el mundo, verdaderamente, pues, muy alegres, sobre todo, pues, aquí en cocamoles. Estamos hoy contentos en lo que es Mercedes Facotepeque. Así que, verdaderamente, nuestro saludo muy, pero muy especial para todos los amigos y amigas de Cocamol. Bueno, la verdad es que estamos aquí en lo que es Cocamol. La verdad es que nuestro saludo muy especial a todos nuestros amigos y amigas que nos ven en diferentes partes del mundo, pues, qué bueno, verdaderamente, que a través de mi plataforma, que es Mochilero 1413, puedo llegar en cualquier lugar del mundo. Y, bueno, hoy estoy en Mercedes, muy contento, verdaderamente, de ver las actividades y, sobre todo, de ver las tradiciones. Así que el cuadro de danza se prepara y así que, verdaderamente, nuestro saludo a TV San Marcos, a Canal 16. ¡Felicidades! ¡Han hecho un buen trabajo! Bueno, así es que estamos completamente en vivo desde Mercedes, Socotepeque, en esta tarde con Aroma Café de Naúm. Escucha, qué barbaridad, esas dinámicas. El público se ha volcado completamente. Y los amigos ahí comiendo ticucos hasta ya no poder. ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!